Me gusta como estoy ahí nadando, me gusta ir al agua, pero no creo que... Bueno, estoy adentro del hielo, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ser un ladrón largo a tu también general escribimos y es para marcar bueno ahora sí ya pues dice largo hasta luego amigos bueno chicos es muy importante bueno vamos a entrar yo no quiero ir a ver vamos a ir vamos a ir yo no quiero ir por favor no no por favor no no vamos wow dónde estamos pues no te no te olvides hoy estamos en el mundo del dinosaurio si ten mucho cuidado eh si hay un dinosaurio aquí me llama y si no puede responder porque se ve muy es a suspe o no extraño o sea sospechoso no pueden avísenme bueno no creo si tenga miedo yo voy a buscar el agua ahí a fondo ustedes bien van por allá y tú o no bueno ustedes verán por allá y y otro por acá de acuerdo así que hasta luego bueno busque bien vale si vamos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está mal aquí en glacia! ¡Ah, vamos! Yo voy a noticiar... Sí, pero... ¿No te acuerdas cuando dijiste que iba a tener órdenes y nunca volverás? Ah, sí, si no será, Tops. Sí. Sí, creyó. Así que no le preocupes, si no, sí te va a morir. De acuerdo. Ay, ya estoy tardando ahí, buscando a las criaturas. Tranquilo, espérate, espérate. ¡Ay, tiene miedo! Ah, tranquilo. Tengo hambre, tengo sed. Espérate hasta que buscamos... ¡Ah! Tengo una idea, ¿qué tal es el hielo? Yo, Bane, le gusta comer hielos. Te van a enfriarte si estás comiendo todo. Ok, ok, síguenos. ¿Ya botaste? No, creo que no están. Bueno, mejor llámanos, ya está dando hambre ese Bane. ¡Ah! ¡Ah! Ya tiene sed con ese hielo. Bueno, mejor ya vámonos. Sí, buena idea. Antes de que... ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? No lo sé, pero creo que se rompió la iglesia. No lo sé, pero creo que se rompió la iglesia. No lo sé, pero creo que se rompió la iglesia. No lo sé, pero creo que se rompió la iglesia. No lo sé, pero creo que se rompió la iglesia. No lo sé, pero creo que se rompió la iglesia. ¡Oh! 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 Estamos aquí ¡Esperale! Ya voy Oye, yo me encargo Toma esto Espera, toda esta Megatron ¡Está quedado ya! ¡Oh no! ¡Megatron! No me los ponte ¡Ay! ¡Ay! ¡No importa que me eche el hielo! ¡Ya voy! ¡Megatron! ¡Oh! ¡Megatron! ¡Megatron! ¡Responde! ¡Amigo, amigo! ¡Responde! ¡Responde! ¡Ah! ¡Pudón! ¡Ah! ¡Venga acá! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Responde! ¿Dónde está? ¿Dónde está Spider-Man? ¿Por allá? ¿O no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Lizzie. ¡Spider-Man! ¡Ah! ¡El cielo! ¡Vamos, Spidey! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Creo que son ellos, el Cretáceo y Malacara. Venga, ahora sí, vámonos ya. ¡Ah, Ben! ¡Ya se fue esos niños años extraños! Sí, ya se fueron. Nunca volverán. ¡Bien hecho! ¡Le diste ese Cretáceo! ¡Cretáceo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Era supletoso! Bueno, chicos. Ahora tenemos que irnos a la anomalia. Ya está dando muy frío y ya está subiendo otra vez el hielo. Será mejor que vayamos. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hombre daño! ¡Ah! 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 Creo que se llama... ¡Mere Creature! ¡Mere Creature! ¡Ah! ¿Eso es vivir el prehistorico? ¡Ah! 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 creo creo que es en la otra dimensión creo que es también es para ese futuro no sé bueno voy a salvarlo si quieren naden si se pueden aguantar aquí no creo no que no creo Vuelve a la anomalía ahora. ¡Muy bien, chicos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, cora! ¿Quieres partear el trasero? ¡Toma esto! ¡Muy bien, chicos! 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 ¡Hola! ¡Una anomalía! ¡Lo dejaron aquí! ¡Hola! ¡Muy bien, chicos! ¡Se dejaron aquí! ¡Va a tener problemas aquí! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Ay! 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 A ver, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡La pistola! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Randal! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ah! ¡Por eso no escuchó! ¿Y qué hace con la anomalia? Parece muy extraño. ¡Ah! 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 Estaba... ¡Ah! 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 Por fin. ¡Esta nami completa no va a arruinar jamás.